qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact seguimos con las misiones de mundo chéquense dónde estamos aquí miren este círculo azul es porque me está marcando una de esas piedras que recogemos cuando subes de nivel cuando subes de nivel el canalizador lumínico yo tengo el nivel 8 te da la habilidad de que te indica dónde hay una de esas piedras lumínicas gente no me acuerdo el nombre estas espatos lumínicos y eso es lo que me está marcando pero realmente el el npc de la misión de mundo es este y chéquense dónde estamos lo que nos podemos venir a este tp y de aquí venimos para acá este npc les va a salir aquí una vez que ustedes ya terminen la misión de mundo principal que es llegar hasta aquí y bueno vamos a llamarle limpiar el pilar y se eleva sale Yelan y todo ese rollo no entonces una vez que ya hacen eso ya pueden este hablar con este npc vamos a ver qué dice voy a cortar los diálogos porque pues de todos modos ustedes lo van a tener que hacer pero les voy a dar un resumen obviamente de lo que de lo que nos diga ok gente este vato nos está nos está diciendo que se le perdió una muñeca una muñeca que era para su hija es muy importante porque batalló mucho para conseguírsela y su hija pues está muy muy emocionada porque quería una muñeca ok entonces bueno nos mandó para acá y si eres tú chidín dónde estabas muy bien envió a sus hombres a buscarte al campamento porque regresaste con javier sucedió algo ok entonces el vato se va a salir este saber la superficie cómo puede perder tu muñeca es que se ve la superficie y a no ser que nos dice a veces de una pista cómo puede perder tu muñeca y bueno eso lo dice la hija imagino que el obsequio la ayuda a chidín en contra la muñeca perdida porque está ok nos marca una zona pues por ahí se le perdió ok más para allá por ahí se le perdió o miren ahí están esos lobillos ya saben que aquí hay que acercarse y con eso limpiamos a tabibito ni lo traigo armado de nomás que lo traía ahí para hacer unos acertijos inspección a la caja extraña que es esta aquí está la muñeca no donde está el condenado juguetito donde rayos está ok sigamos gente averigua ojo y esta niña quién es quién eres tú le dice paimon que hace una niña en la cima ok es la hija la hija del chidín que que vino porque lo extraña mucho y todo y dice que ya sabe dónde está la muñeca así que pues vamos por allá creo que es por aquí no a ver vamos a quitar esto a ver si nos da algo ajá ajá en cofrecito recuerden que hay unos que nada más los van a poder quitar hasta que suban su piedra a nivel 6 ok a nivel 6 ya van a poder quitar esas cosas de tier 2 este es de tier 1 miren esa esta es de tier 2 aquí es donde ocupan el nivel 6 ok de hecho hay otra por allá no sí a ver ok se alebre esto un poco este vamos a matarlo bájate de ahí loco no sé si aquí podemos hacer algo miren allá es que es bien fácil de entretenerse aquí déjenme mato esta cosa que está aquí ok facilito eh recuerden que estar dentro de de la ulti del tabibito geo aumenta nuestra probabilidad de crítico 10% es el bonus que nos da no es la gran cosa gente pero como lo traigo aquí equipado vamos a hacer este desafío rápido eh cuántas son? son 8 ya que andamos aquí solo rápido 6 7 8 ok ya ahora si gente vámonos 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 eh tenemos que ir con la niña no según la niña ella sabe donde está la muñeca seguramente ella se la robó no uy tenemos un silly aquí vamos a seguir al silly dejemos un cofre allá también a mí la verdad me encanta esta actualización gente la verdad me encantó ok ah espérense hay que agarrar este y seguramente este se desbloquea iluminando este sencillo no? vámonos ok aquí está la niña vamos a hablar con ella ah no puedo loco a ver vamos a quitarle la armadura eh traigo 3 geo gente que le voy a hacer con 3 geo tengo que matarlo así ahora si vámonos ahora si ahora si cuando papá no está en casa no se a quien acudir cuando se burlan de mí oh que la muñeca está aquí adelante dice la morra eh morra te van a matar vamos a tirar a Leila ah no cargó la botella Shinshibe ok hablamos con la niña dice por qué los orientaste a todos están jugando conmigo sí seguramente a ver esta niña está jugando con nosotros eh no manches o sea no sé algo me dice que no es la niña eh porque cómo llegaría la niña hasta acá hasta adentro no lo sé Rigue esto está medio raro hay un lugar a ver será dice esta muñeca está rota pero démosle a Shinshibe de todas formas trae a Shinan también seguro que le hace ilusión ver a su hija Shinan desapareció volvamos al campamento no no sé muñeca de juguete regresa con la muñeca ok vamos a regresar con la muñeca al campamento entonces vamos ahora sí la niña pues la dejamos ahí abajo no sé para mí que no era eh para mí que no era la niña pero bueno acá está el acá está la niña también no manches ok vamos a entregarle la muñeca al Shidin dice son el renombrado Hafer y su amiga flotante les dije gente la niña era un fantasma o no sé qué era eh informa a Munin del asunto de Shidane ok el Shidane ya no quiere volver a bajar porque se está volviendo loco ahí abajo pero resulta que la hija de él ya está grande o sea ya es una muchacha una adulta y esa niña les dije que era algo raro eh la niña esa entonces tenemos que avisarle a Munin que Shidane que Shidin perdón Shidane tengo todo el video diciéndole Shidane Shidane ya no quiere bajar a la mina porque se está volviendo loco así que se lo vamos a decir a que este va efectivamente gente bueno ahí están 30 protogemas efectivamente la Shidane ya es una adulta ok esa niña no lo sé es una fantasma ya veremos a ver si después le siguen con con esas misiones pero por lo pronto es todo esta es la misión del mundo ahí tenemos las protos y pues nos vemos en el siguiente video chaures